Han sido descongeladas las regalías del Departamento de Santa Cruz que fueron retenidas por una orden del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado. Se han desembolsado los recursos que estaban retenidos hasta el mes de abril, 162 millones de bolivianos que suponen parte del presupuesto de diciembre del año 2017, correspondientes al mes de diciembre del 2017 y también a los meses de enero-abril de este año. También, dada la suspensión de esta orden de congelamiento de las regalías, esperamos que a partir del mes de mayo vengan las regalías mensualmente, a partir de fines de mayo, mensualmente como se tienen programadas. Segundo, el tema de estos recursos, son recursos que están incorporados en el presupuesto del año 2018 y asignados a diferentes programas, proyectos, servicios, gastos que tiene el Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz. No se trata de recursos adicionales ni recursos nuevos. Lo tercero, que queremos hacerle conocer, que también estos recursos, que son de propiedad del Departamento de Santa Cruz y que están asignados a diferentes programas y proyectos, durante las decisiones que tomamos, que duró esta emergencia departamental por el campo Incahuasi, que hemos luchado las instituciones de Santa Cruz, tratamos de evitar mayores daños, mayores consecuencias para el Departamento de Santa Cruz. Ustedes conocen que el Gobernador estableció un plazo hasta el primero de mayo para que se repongan los recursos, caso contrario íbamos a tener una afectación ya incluso a servicios esenciales para el Departamento de Santa Cruz, como el tema de salud. No hicimos ninguna medida de recorte, por el contrario, hicimos nuestros máximos esfuerzos para que no se paralicen los programas y proyectos que tiene la Gobernación. Pedimos también hacer su parte, hacer el mayor esfuerzo a las empresas que prestan servicios o tienen obras contratadas por el Gobierno Departamental para que no se paralicen las obras. Hay una comisión del Gobierno Departamental a la cabeza de nuestro Secretario General trabajando todos los aspectos administrativos y el día martes de la próxima semana podremos ofrecer mayores datos oficiales sobre la reanudación de estos nuevos proyectos incorporados en el 2018 y también el pago de los servicios y obras con los cuales se va a hacer con estos desembolsos.